¡Guarmaca! ¡Así! ¡Gózalo! ¡Vamos a pasar increíble en esta pieza! ¡A gozar con todas las canciones de moda, con todos los ácidos que le gusta! ¡A mi gente hermosa de Guarmaca! ¡Sí señor! ¡Llegó Superamérica! ¡A gozarlo! ¿Cómo olvidar Argentina? ¡Cómo olvidar Argentina! ¡Cuánto tú llegaste a mi vida! ¡Cuánto tú llegaste a mi vida! Y es que al sentirme enamorado Es que al sentirme enamorado Fue la más inmensa alegría Fue la más inmensa alegría ¡Gózalo! ¡Venga a los doce a toda la gente de Guarmaca! ¡Para Fermín Producciones! ¡Eh! ¡Salud! ¡A gozar y a venir con las canciones de moda! ¡Los éxitos que enamoran a todos los peruanos! ¡Éxitos que... ¡Paspiten corazón! ¡Vamos gozando Guarmaca! ¡Súpera América! ¡Oye! ¡Me explicas esto! ¡Vamos a gozar todo el mundo! ¡Vamos gozar todo el mundo! ¡Te has ido lejos, muy lejos! ¡Porque no vuelves junto a mi lado! ¡Te necesito hoy más que nunca! ¡Porque en la noche sueño contigo! ¡Porque te has ido lejos, muy lejos! ¡Porque no vuelves junto a mi lado! ¡Te necesito hoy más que nunca! ¡Porque en la noche sueño contigo! ¡Porque te has ido lejos, muy lejos! ¡Porque no vuelves junto a mi lado! ¡Te necesito hoy más que nunca! ¡Porque en la noche sueño contigo! ¡Porque te has ido lejos, muy lejos! ¡Porque no vuelves junto a mi lado! ¡Te necesito hoy más que nunca! ¡Porque en la noche sueño contigo! ¡Síguemos! ¡Gonzalo! ¡Súpera América! ¡Sí señor! ¡Vamos a gozar mi gente! ¡Para todos los corazones enamorados en esa pieza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para mi gente de ambos! ¡Para toda la gente bailadora que nos acompañe en esa noche! ¡Arriba! Quiero volver a pensar algo nuevo cerca de ti Quiero yo demostrar que soy otro junto a ti Y nada te faltará, nada de recordar Cuanto te hice sufrir y cuanto te hice llorar Casi por un capricho yo te llegué a perder Casi en la soledad yo me quedé sin tu amor Y nada te faltará, nada de recordar Cuanto más cerca está y más me enamoro de ti ¡Sigue la fiesta! Sigue la sabrosura para la gente rica y sabrosa de Guamaca En su noche de fiesta, ¡Felicidades! Se acabó que te quería, se acabó que te amaba Tú fuiste mala conmigo, por eso ya te olvidaba Tú fuiste mala conmigo, por eso ya te olvidaba Tanto, tanto te he querido, tanto, tanto te he amado Tú fuiste mala conmigo, por eso ya te he olvidado Tú fuiste mala conmigo, por eso ya te he olvidado Tú fuiste mala conmigo, por eso ya te olvidaba Bueno, estaba con el coche ¡Eh! ¡Sigue la gozadera! Sigue toda la alegría para la gente hermosa de Guamaca ¡Gosado! ¡Arriba! ¡Avígame! Vamos a gozar y a bailar en esa tu fiesta encantadora, gente Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente, porque yo vivo en ti ¿Por qué? Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendes Y si te buscas solo cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón ya solo sabe Que si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Sin ti, no podrás vivir, aunque intentes hacerlo por nadie El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón ya solo sabe Y si te buscas solo cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón ya solo sabe Y si te buscas solo cariño, nunca podrás olvidarme Y si te buscas solo cariño, nunca podrás olvidarme Y se buscas solo cariños para que te buscas solo cariño, nunca podrás olvidarme Pero del mundo de tu vida, никак多väña, nunca podrás olvidarte Y ya, con todo el mundo de tu vida, k contractors, ayuda